Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Ya listos para la sesión de hoy. Bueno, vamos a iniciar, les mandé un archivo en WhatsApp en donde tiene, hay diferentes hojas de las que vamos a ver y vamos a verificar eso pues, el archivo pues, ustedes lo ven, se llama gráficos dinámicos y vamos a ver la sesión de ahora, esa nos tocaría ahondarnos en el tema. De lo que son las gráficas dinámicas, mira, vamos ya finalizando el curso, les recomiendo que mañana no falten, mañana se finaliza lo que es las sesiones de este curso, terminaríamos con los temas estos, vamos a ver ahora la primera parte de los gráficos dinámicos, mañana concluimos eso y este se tendría que realizar una encuesta de satisfacción, ustedes tienen que tener claro que hay varios laboratorios o exámenes o pruebas como quieran decirles en la plataforma de que les tienen que ir contestando, entonces entendería yo de que vamos al día, ¿verdad? Ya terminando el curso, o sea, después de la clase de mañana, podrían ustedes, digamos, terminarlo, pues, yo el curso lo entrego quizás unos dos días después de finalizarlo, pero tengo que cerrar notas, pues, en otras palabras, ¿verdad? Digamos que de que el lunes ya se entregan las notas, creo yo que si lo termino jueves yo puedo entregar notas el viernes, porque yo tengo otros que hacer, ¿verdad? Entonces, no podemos esperar acá también a alguien una semana con las notas, ¿qué quiere decir? Que si no has hecho las notas, los exámenes, estás a tiempo, porque cuando pasemos las notas y no las hayas hecho, te vas a ir sin notas. Entonces, el curso son asistencia, que es la conexión del Zoom, y las notas que te las dice la plataforma. Si te das cuenta, al abrir la plataforma, acá te va a salir lo que es un seguimiento de notas, y acá, pues, vamos por esta sección, mira, lo que es gráfico dinámico, ustedes lo buscan. Casi acá, mira, por aquí vamos. Sección 4, bueno, le di clic en la sección 4 y no me llegó, pero ya la vamos a cargar. Bueno, entonces, acá, cuando ustedes vean lo que es la sección 4, pues, ahí tenés el tema, video, foro de preguntas, laboratorio. Y a eso me refiero, mira, tema, foro de preguntas, laboratorio, mira, personalizar, tabla dinámica, grabación de clases, foro de preguntas, tema, mira. Entonces, hasta acá deberían de tener hechos todos. Si nos vamos al siguiente tema, que son gráficos dinámicos, que es la clase de ahora, que es lo que vamos a ver, ¿verdad? Esto es de que tenés una tabla dinámica y vas a crear un gráfico, opción 1. Opción 2 es que tenés tu fuente de datos y decidís hacer gráficos dinámicos. Entonces, el gráfico dinámico te obliga a crear una tabla dinámica. Entonces, acá, tenés algunos ejemplos, ¿verdad? Ya los vamos a ver, pero acá, lo que te mencionaba es que vas a tener lo que es la parte de... Acá, mira, la parte de laboratorio, ya te lo voy a enseñar, acá era. Acá, mira, entonces, si aquí nosotros vemos esto, aquí vamos a ir viendo los avances, mira, de lo que van haciendo. Entonces, acá, por ejemplo, yo, ¿verdad? Yo que soy, también estoy inscrito acá, pero no he hecho ningún laboratorio, tengo cero en todos. Y aquí, pues ahí pueden ver que algunos han hecho sus pruebas objetivas y otros no. Y es lo que te digo, el que esté aquí, sin su examen, se va a ir con cero en esa nota. Entonces, a la hora de agarrarte, por ejemplo, yo tomo a Daniel, dos clics, no quiero ser particular y enseñar a alguien, tenés que pasar con ocho, mira, aquí están los exámenes, mira. Prueba, prueba uno, prueba dos, prueba tres, prueba cuatro, promedio de esas pruebas. Y exámenes finales, mira. Entonces, yo acá tengo cero. Aquí están, en la sección uno, lo que te examinaron. Aquí están todos los exámenes, ve. Entonces, como no he hecho ninguno, tengo cero. Por lo tanto, si el curso cerrara ahorita, yo aplazo. Aunque me haya conectado todos los días. Entonces, este, ya se los he dicho varias veces. Si ustedes no hacen los exámenes, no los van a pasar, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado con esto. Porque acá, cada quien sabrá si ha hecho o no los exámenes. Pero yo ahí estoy pasando en pantalla ahorita. Mañana también lo voy a poner. Y hay varios que no han hecho pruebas, mira. Hay varios. Y hay unos que ya lo hicieron todo, ¿verdad? Entonces, aquí ya cada quien salva su pellejo, ¿verdad? Como les digo, yo solo voy a agarrar esta hoja, la voy a pasar. Porque las calificaciones están en línea de un solo. Pero sí yo paso al reporte. Bueno, entonces, viendo esto, ya cada quien está sabedor. Y cada quien sabe, pues, qué exámenes ha hecho y qué no. Como te digo, se va a llegar el momento de cerrar el curso, que es mañana. Se va a llegar el momento en que yo voy a pasar notas. Que no sería más de un día. O sea, si yo te digo que el viernes paso notas, yo el viernes en la noche paso notas y la mando el sábado. Alguien que se esté examinando el domingo, realmente sería bien, como te dijera. No se miraría bien, ¿verdad? De que si ya te dijeron que pasaron notas el viernes, estés haciendo exámenes el domingo. Entonces, vamos a ver gráficos dinámicos. ¿Tenemos claro lo de los exámenes? Sí, una consulta. ¿Cuándo dijo que termina el curso? ¿Mañana o el viernes? Sí, mañana. Hoy es miércoles. Entonces, termina el 5 de octubre, que es mañana. En la plataforma sale este botón que dice información de curso. Pero también en el WhatsApp mandaron ahora unos links. En que mañana vamos a hacer la clase, cerramos, nos despedimos. Antes de eso, vamos a llegar a una encuesta. Acá está, mira. Fecha de ejecución del curso, 7 de septiembre, 5 de octubre, mañana. Esa es una. Y la otra es que también, por el manual, nosotros vamos por el tema 19, que lo vamos a ver ahora, y mañana 20. Clausuramos. ¿Estamos? Entonces, no vayan a faltar, porque si faltas, también la asistencia es... O sea, mañana se termina el curso con los que estén conectados. ¿Verdad? A menos que tengas alguna situación foránea ahí, notificas para que la parte de administración tenga en cuenta eso. Entonces, veamos ya en materia. Te mandé un archivo. Ese archivo... Se llama... Gráficos dinámicos. Te lo mandé en WhatsApp. ¿Verdad? 17 gráficos dinámicos. Y ese archivo, lo que tiene... Son tres... Hojas, ¿verdad? Tres hojas, ¿verdad? Tres hojas. Aquí, en el primero, es para que practique, ¿verdad? Ahí está, mira. Está la fuente de datos y practicá. Entonces, este... Ayer vimos nosotros varias cosas. Bueno. Vamos a trabajar con este, mira. El que se llama Movimiento. Está uno que se llama Personal. Uno que se llama Movimientos. Y uno que se llama Pedidos. ¿Verdad? Bueno. Vamos a trabajar con el de Movimientos. Mira, en el de Movimientos, si te das cuenta, está la sucursal A. Yo le voy a poner un autofiltro, control, chifere. Y este es un autofiltro. Tengo la sucursal A y B. Tengo los meses del año, ¿verdad? No son fechas, solo son los meses. Y en concepto, tengo lo que es... Entrada y salida. Y en cantidad, pues cantidad. Son productos, digamos, ¿verdad? Vaya. Si te das cuenta, tengo cuatro campos. En los campos, por lo general, lo que tiene adentro son diferentes registros, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, vamos a hacer esta. Vos vas a decidir si la fuente de datos, esto, lo trabajas como tabla o como rango de datos. Eso cada quien decide. Yo lo voy a trabajar como tabla. Entonces, esta fuente de datos la voy a hacer tabla. Me dedico encima, control Q y le hago tabla. Y a esa tabla tiene encabezado. Le digo que sí, aceptar. Y a la tabla le voy a poner P Movimientos. Mira. A la tabla arriba le voy a poner como nombre de tabla Movimientos. Damos y Enter. Vaya. Esta tabla tiene un nombre, Movimientos. Mira. Al darle clic, sale en el administrador de nombres la tabla y se selecciona. Bueno. Venís. Y voy a trabajar un poquito tablas dinámicas. En tablas dinámicas, acá estábamos viendo ayer lo que son campos, ¿verdad? Campos calculados y los vimos. Hoy te voy a enseñar lo que son los elementos calculados. Vamos a ver lo que es el formato de valores para ponerle valores, diferentes formatos a lo que presenta la tabla dinámica. Y ya filtro, ya lo vimos, pero te voy a poner ahí unos ejemplos. Este es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, vamos a hacer práctica y ver unos temas, ¿verdad? Ok. Bueno. Acá voy a insertar la tabla dinámica. Insertar. Tabla dinámica. Y la tabla es de donde, según se llama de fuente de datos, la tabla que está a la par, se llama Movimientos. Ok. Mi origen de datos se llama Movimientos. Y la tabla la voy a insertar aquí, mira, en la fila F3. En esta hoja. Aquí. Clic. Ahí le inserté. Me voy a mover a un lado. Ya la tabla de datos o mi fuente de datos o orígenes de datos no me interesa. Me interesa la tabla dinámica. Le doy clic y acá le digo que, mira, tiene sucursal. Mes, concepto y cantidad. Entonces le digo yo que quiero en fila en las sucursales. Solo es A y B. Y abajo de, bueno, en cantidad de productos se va a valores, ¿verdad? Para que me diga cuántos tiene. ¿Ya? Y conceptos se va abajo de sucursales. Entonces ya te voy a explicar cómo es esto. Vaya, mira. Estamos bien, ¿verdad? Voy a hacer un campo calculado en la tabla dinámica. Acá, no en la fuente de datos. En la tabla dinámica vamos a poner un campo calculado. Y ese campo calculado lo hacemos. Media vez tengamos la tabla dinámica, ¿verdad? Entonces venís y te cargas la tabla dinámica. La haces, la configuras como sea necesario. Y a este campo donde dice cantidad le das clic, dos clic y te sale esto. O clic en el título y F2 y le quitas, en vez de sumar cantidad, solo le dejas cantidad. Si no te deja poner nombre, le pones un punto al final de cantidad. Aquí ve, para que te deje. Y en etiqueta de fila, si querés, F2. Y le puedes poner sucursal con secto. Sucursal. Flica. Con. Secto. O sea, los dos campos que están ahí, pues. Y esto lo hace más grande. Esto lo centrás, mira. Vale. Ok, mira. Hay dos campos ahí. Bueno, tres campos. El de sucursal. El de concepto, que es entrada y salida. ¿Verdad? Concepto. Cuando pongo la tabla dinámica, me pone el campo sucursal. Y este que se llama cantidad. Tengo tres. Si le doy clic aquí, veo que hay tres campos de la fuente de datos conformando mi tabla dinámica. Voy a poner acá un campo calculado que va a ser el 10% de la cantidad. Y ese va a ser como mi stock mínimo. ¿Estamos? Vale. Selecciono la tabla dinámica. Me voy a análisis de tabla dinámica. Campos calculados. Y elijo campo calculado. El campo calculado, dije que se iba a llamar stock. ¿Verdad? Es stock mínimo. ¿Verdad? Stock mínimo. Ok. En la fórmula, ese campo calculado va a estar compuesto por la cantidad. Le doy dos clics a cantidad y lo paso de este campo. Lo paso a la barra de fórmulas y allá le pongo cantidad por el 10%. En otras palabras, lo que estoy haciendo es que le estoy sacando el 10% de la cantidad. Si le digo sumar, que ya sabes qué significa sumar, significa que va a agregar el campo stock mínimo a la lista de campos. Y de una vez le doy a aceptar, me sale el campo calculado en la tabla dinámica y me sale también el campo calculado acá. Ok. Donde dice suma de stock, ya sé que no es la suma, es una fórmula que es el 10% de la cantidad. Entonces le doy F2 a la leyenda donde dice suma, ¿verdad? Y le quito suma y solo le pongo stock mínimo. Si no te deja, ya sabes que te vas al final de la palabra y le pones punto. Y ahí está. Y esto lo centras. Vaya, mira, esto lo que está en H donde dice mi stock mínimo, eso no es nada más y nada menos que un campo calculado. Mira, esto es un campo calculado. Eso no está en tu fuente de datos. Mira, no está acá. Aquí no está, sino que está acá. Estamos, eso lo vimos ayer. Vaya, ahora. Fíjate, esta tabla dinámica. Mira, si la marco y la copio abajo, no hay ningún problema. Se duplica, ¿verdad? Esto es para no trastear y hacer otra. Ahora, los campos calculados van, los puedes ocupar en varias tablas dinámicas, no hay problema, mira. Van en columna, o sea, para abajo van los campos calculados. Y te das cuenta, van así, mira, los campos calculados van así, de para abajo. ¿Estamos? Ahora, están los hermanitos de estos, de los campos calculados. ¿Qué son esos volados? Son los elementos calculados. Y esto es lo que te quedé debiendo ayer. Te lo voy a, bueno, decidí que lo aprendieras, ¿verdad? Dártelo. No es difícil. Vaya, los elementos calculados es esto, mira. Lo que está en filas, o sea, horizontal, son elementos que van dentro del campo. En otras palabras, esto, mira. En el campo sucursal, tiene dos elementos. En el autofiltro, mira, sucursal A y B. Enero, en el campo mes, tiene todos esos elementos, mira. O sea, no se repiten, ¿verdad? Los 12 meses, pues, si estuvieran los 12. En conceptos, tenés entrada y salida. Entonces, si venís y querés agregar un elemento calculado, esto es como esto, ¿verdad? Solo va a estar en la tabla dinámica, solo que va a estar en fila. Y vos querés poner la sumatoria, fíjate bien. Vos querés poner, sumar A y B y sacarle el 20%, digamos. Entonces, vos vas a hacer un elemento calculado aquí. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, mira. Te pones en la tabla dinámica. Te vienes al mismo lugar de análisis de tabla dinámica, donde pusiste el campo. Pero vas a agarrar el elemento. Y en el elemento. Y en el elemento te sale esto, mira. Te salen aquí los campos en el lado izquierdo. Y en el lado derecho los elementos. Me interesan los elementos. Los elementos son sucursal A y B. A y B. Porque en la tabla dinámica, solo de ese lado, solo hay un campo, ¿verdad? Que es sucursal. No está con secto, mira. Bueno, entonces yo vengo y voy a, como elegí el elemento calculado, voy a ponerle arriba al elemento. Y esto va a decir. Sucursal A más B. Un ejemplo, ¿verdad? Sucursal A más B. Y así se va a llamar el elemento este. ¿Y cómo va a estar conformado? En la fórmula lo pones. Los elementos van a estar conformados por operaciones de elementos. No de campos. No de campos. ¿Estamos? Si estoy diciendo elemento, voy a venir a agarrar el elemento. Entonces, sucursal A y B va a ser la sucursal. El elemento A. Más el elemento B. Y cuando le decís insertar elemento. Bueno, ya está calculado, ¿verdad? Vamos a ver acá. Sería sucursal A más B. Ok. Vaya, ahorita le voy a decir sumar. Sumar es agregarle el elemento. Y aceptar es para que te salga en la tabla dinámica. Vaya, mira. Como la tabla dinámica es copia del... Se me duplicó arriba. Cosa que, bueno, no quería, pero ya está. Entonces, si te das cuenta, acá he creado este elemento calculado. Este elemento no está... No vayas a esperar venir a encontrar el sucursal, ¿verdad? Sino que solo está calculado de manera horizontal. Como línea, pues. Como línea, mira. Aquel está como campo vertical, pues. Y este está en línea. Entonces, los campos calculados son en vertical. Y los elementos calculados son en horizontal. Vale. Ahora, este elemento va a cambiar ya la situación. Mira. Lo más lógico sería... Vamos a ver si... Lo más lógico sería así, mira. Si yo a esto le pongo lo que es el concepto y el concepto es nada más y nada menos que entrada y salida. Y como sé que el concepto solo tiene dos elementos. Aquí, mira. En la fuente de datos, te das cuenta. Como es inventario, ¿verdad? Tiene entrada y salida. Entonces, yo lo que quiero es calcular un saldo. ¿Y por qué no se lo ponen en concepto? Bueno, porque la estructura no lo tiene. O sea, ahí no lo han puesto. Entonces, yo lo que quiero es calcularlo. Entonces, ya me dijeron. Lo que voy a hacer yo es un elemento calculado, pero a nivel del segundo campo. ¿Te das cuenta? El primer campo es el de sucursal. Entonces, si vos vas a hacer un elemento calculado de un campo más interno o más de bajo nivel, le vas a dar clic a parte de los elementos calculados de ese campo, ¿verdad? Yo ya le di clic al primero, ¿verdad? Da lo mismo que le deja cualquiera, pero tiene que ser el segundo campo. Bueno, en eso venís y para esta tabla dinámica le voy a quitar el stock mínimo. Mira, el stock mínimo. Ah, no, bueno, está bien. Bueno, hagamos el elemento calculado. Bueno, después de salida, acá abajito, quiero que me resten las entradas menos la salida y me ponga ahí existencia. Bueno, entonces vengo y selecciono el elemento calculado de segunda categoría. Clic. Análisis de tabla dinámica. Campos, elementos. Y elegís elemento. Porque fila. En elementos te sale la misma onda. Mira, los dos elementos, porque estás en el campo de segunda categoría. Si hubiera estado en alguna que diga sucursal OB, vuelvo al ejemplo anterior. Es elemento, pero el primer, de la primera categoría. Bueno, mira, ¿cómo se va a llamar? Dijimos que le íbamos a poner. Di. No me acuerdo. Diferencia, creo que dije. Diferencia. Ah, existencia. Existencia. Bueno, mira, se va a llamar existencia. Ok. Ajá. Y este volado, ¿cómo va a estar conformado? En la fórmula le voy a decir que va a ser, como es elemento, te vas a ir hasta el área de elementos. Y acá le vas a decir que va a ser la dos clic, ¿verdad? En entrada, para que te lo pases de acá, donde dice elementos, a la fórmula. Entrada menos, y agarras el otro campo. Salida. Fíjate bien. Entrada menos salida. Ok. Y ahora, ¿qué le decís? Sumar, que es agregar el elemento calculado, y aceptar. Y te lo creo, mira. Aquí está, mira. Te lo hace. Entonces, analicemos esto. Vaya, mira. Arriba, stock mínimo, es un campo calculado. ¿Estamos? Abajo, donde dice sucursal A y B, es un elemento calculado de un campo que está en filas, pero como está en nivel primero, es, digamos, si hay dos campos, hay dos niveles. ¿Verdad? Si hay tres campos, hay tres niveles. Entonces, si seleccionaste solo la tabla dinámica, es como que agarré solo el primer campo. Si agarrás, querés hacer un elemento calculado del segundo campo, entonces tenés que venir y ubicarte en uno de los del segundo campo. Si hubiera, imagínate, si hubiera por ahí otro campo de tercer nivel, va a estar abajo de concepto, ¿verdad? Te tenés que meter abajo de eso, por ejemplo, para hacerlo, ¿verdad? Entonces, aquí, existencia, si vos haces la resta, pega, ¿verdad? Aquí no se va a equivocar al Excel. Vaya, pero este volado de existencia solo está en la tabla dinámica. O sea, no vas a venir a buscarlo a concepto, ¿verdad? Porque esta ya es una matriz. Mira, primer campo es sucursal, por eso le puse allá sucursal concepto. Segundo campo es concepto. En ambos tengo elementos calculados, ¿verdad? Vos no vas a venir aquí a concepto a esperar que esté saldo, porque aquí no va a estar. ¿Verdad? A menos que vengas y ya se te ocurra la idea de comenzar así aquí, poner saldo, mira. Ok, no le voy a poner saldo. Ajá, aquí le voy a poner saldo, pero allá lo calculé como existencia. Así que aquí le pones saldo. Ah, entonces, sí, ya lo estás metiendo en tu fuente de datos, mira. Entonces aquí, si venís y actualizas la tabla dinámica, mira lo que va a pasar. Va a estar existencia, porque yo lo he calculado, pero va a aparecer saldo también, mira. Pero saldo no aparece con una operación, aparece con un dato. Saldo, pues sí, este. Yo aquí en la fuente de datos tenía que haber calculado, ¿verdad? Entonces son dos cosas bien diferentes. Siempre va a ser un elemento. O sea, esto va a ser un elemento que depende del saldo, ¿verdad? Pero uno es físico, porque está en tu fuente de datos. Este saldo está en tu fuente de datos, mira, aquí está saldo y aquí está saldo. Pero existencia no está, solo está calculado. Entonces, si de repente viene y te dice, no, ya no vamos a poner el saldo ahí, lo vas a calcular mucho espacio. Entonces venís y saldo lo borras, en tu tabla dinámica lo actualizas y aquí desapareció saldo. Entonces te quedas solo con el elemento calculado. ¿Estamos? Vaya, hoy vamos a borrar el elemento calculado. Tengo dos elementos calculados. Uno, por decir algo de primer nivel, a nivel de campo, pues. Y otro a nivel de, sí, de elemento, ¿verdad? Entonces voy a borrar el que dice sucursal A y B. En sí se pueden borrar los dos, ¿verdad? Pero solo voy a borrar uno. Vaya, te pones en la tabla dinámica. Y en donde pusiste o hiciste tu cálculo de elemento, y B, elemento, ahí vas a entrar. Porque ahí está el elemento, mira. Yo lo selecciono, ¿verdad? Y acá lo tienes que eliminar. Bueno, sería aquí, ¿verdad? En el nombre, ¿verdad? Aquí, mira. Aquí están los elementos. Y en el nombre solo te aparece uno. Sí, claro, porque a nivel de categoría uno solo has hecho uno. Y lo eliminas. Y aceptas y te lo borras, ¿verdad? Ahora, fíjate bien. Si yo estoy en la tabla dinámica, en la cabecera, o en el primero, y me voy a elementos calculados, mira, ¿por qué no me sale existencia? Porque ya dijimos que existencia está a nivel de segundo. Bueno, pero que sale abajo de sucursal. Sí, pero calmate. Mira. Primero, sucursal es un campo. Mira la tabla dinámica. Sucursal es un campo. Por eso te sale sucursal A y B. Y luego abajo has metido otro campo. Por eso te sale entrada y salida. O sea, solo entrada y salida, esas dos cosas es un campo. Y yo le agregué calculadamente existencia. Si yo vengo, y acá, en donde dice fórmula, por mucho que quiera acá, no me va a salir. Porque estoy en el campo equivocado, ¿verdad? Ahora, si bajo al nivel de concepto, realmente ahí le estoy dando al campo, ¿verdad? Este campo tiene este elemento, ¿verdad? Ahí está, mira. El elemento existencia es calculado en el campo concepto, mira. Si me voy a darle clic al sucursal, el elemento sucursal está formando parte de el campo sucursal, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Va, entonces venís y le das clic ahí, te venís a elementos calculados. Y aquí sí te va a salir, mira. En elementos calculados, agarrar existencia y, mira, si le doy borrar, lo borro, ¿verdad? Pero no lo voy a borrar para que se mire. Para que quede ahí. ¿Estamos con eso? Ahora, si no lo borras y lo modificas, pues te va a modificar, ¿verdad? Entonces, arriba, un ejemplo de campo calculado y abajo un ejemplo de elemento calculado. ¿Estamos? Entonces, ahí te puede servir eso del elemento calculado. O sea, una cosa es para calcular en columnas y otra cosa es para calcular en filas. ¿Estamos con esto? Vaya. Ahora, mira. Vamos. Quiero ver si es dinero, algo de dinero. Bueno, supongamos, ¿verdad? Supongamos. De que todo esto fueran dineros ahora. Arriba, arriba. Fueran ventas, digamos que fueran ventas. Si esto fueran ventas y le querés poner formato de dinero, entonces, lo ideal es esto, mira. Le puedes dar dos clics a la cabecera del campo. Dos clics. Y te va a salir la configuración de valor. Eso es una. Mira, stock mínimo, dos clics y te sale esto. A sucursal. Bueno, acá no, porque esto era etiqueta. Estos son campos. Pero te sale lo mismo que vengas y le des clic a cada campo. Mira, aquí, mira. Clic y configuración de campo. Si te venís aquí, ya te habíamos explicado de que aquí te salen las diferentes operaciones, ¿verdad? Pero abajo donde dice formato de número, le das clic y este formato de número te sirve para que pongas alguna de las categorías de Excel de cómo correspondientes al número que está en la celda. Pues, por ejemplo, si son dinero, yo vengo y opto por moneda o contabilidad, ¿verdad? Y acá está el detalle, ¿verdad? Con dos decimales, con tres, rojo, etcétera, ¿verdad? Si fueran fechas, yo elijo fecha y elijo las maneras de cómo se van a presentar. Este formato de número moneda, le voy a dejar un ejemplo, ¿verdad? O más bien dicho, decimila y le voy a poner cuatro decimales, mira. Ya vas a ver. Y aceptar y aceptar. Esto, en el fondo, es como que vengas y agas acá y te vengas a este mismo formato de número de aquí. Estos de aquí son, pero donde le decís más formato de número es este, ¿verdad? O acá, ¿verdad? Formato de número. Ya, entonces, ¿de qué te sirve esto, vaya? Elegí el campo cantidad, formato de número, y le decís que son números y con cuatro decimales. Vale. Aceptar y aceptar. Y ahí está. Ahora, ¿no te pareció? Bueno, entonces, mira. Ojo, lo que pasa es que si marcas acá y te acostumbras a marcar, es una cosa, aunque se puede, ¿verdad? Pero acá está formateando solo el campo. Si la tabla dinámica se expande o se contrae, el campo es el que lleva la configuración, no el área, ¿ya? Una cosa es el área y otra cosa es el campo. El campo se puede mover. Vale, le voy a dejar como son piezas, ¿verdad? No le voy a dejar cantidad, no le voy a dejar decimales. Mira, cantidad, configuración, formato de número y cero decimales, mira. O sea, le di formato de número que solo número voy a poner, ¿verdad? Cero de... Aceptar y aceptar. Cero, mira. Todo el campo, mira. Clic. Clic. Formato de número. Cero decimales. Aceptar y aceptar. Mira. Entonces, con formato de número vas a trabajar la configuración para que cómo te presentan los campos en la tabla dinámica. ¿Estamos? Vale. Hoy vamos a ver otra cosilla, mira. Tienes una tabla que se llama pedidos, mira. Lo que me interesa de esto son estos dos campos, mira. Vale, mira. Esos dos campos tienen fecha, mira. La tabla tiene su tamaño. No es pequeña, es grande. Pero me interesan las fechas. O sea, son ventas, ¿verdad? Y son pedidos, pues son ventas. Ahora, la tabla tiene el autofiltro, mira. Son tres países. Tres países. El número de pedidos, los precios, ¿verdad? Pero en sí, las categorías de los productos. Pero a mí me interesan las fechas. Ya vas a ver por qué. Vaya, esta tabla, como es grande, yo te recomiendo que la hagas tabla. Como la haces tabla, te pones encima de él. Control Q. Te dice que si la tabla tiene encabezados. Sí. Y arriba le puedo decir que se llama pedidos. Mira, como le voy a poner igual. Pedidos. Siguiente. Mira, la tabla se llama pedidos. Le voy a poner negro el encabezado. Aquí yo no voy a trabajar con la tabla. Solo la hice, la hice formato de tabla. Voy a hacer tabla dinámica. Entonces, vaya, aquí voy a meter una tabla dinámica. Insertar. Tabla dinámica. ¿Cómo se llama la fuente de datos? ¿De dónde voy a sacar la tabla dinámica? ¿Cómo le acabamos de poner? Pedido. Pedido. ¿Te das cuenta? Y es bien importante eso. Ok. Y aquí, en la L3, quiero que caiga la L3. Mira, ahí va a caer la tabla dinámica. Perfecto. Vale. Ahora, lo que me interesa es esto. Mira. Vale. País. Se va para filas. Ahí tengo los tres países. Precio. Ya sé que son las ventas. Ahí está. Ahí están las ventas. Y pedidos son. ¿Cuántos pedidos me han hecho? Los voy a poner abajo de precio. Si te das cuenta, ahí tengo la tabla dinámica chiquita y esa a mí me sirve. Yo no quiero precios. Entonces, agarras precios y los quitas. Y ahí está pedido. Pero pedido te dice suma. Vos lo que querés saber es que te cuente cuántos pedidos son. Le das clic a este campo. Le das configuración. Y en la operación, agarras la operación de recuento. Y ahí te salen los pedidos. Mira. Y esta tabla dinámica la centras. Si querés. Acá. En vez de cuenta de pedidos. Jefe 2. Y le puedes poner. Número. O cantidad de pedidos. Verdad. Cantidad de. Y ya vas personalizando. Mira. Cantidad de pedidos. Vale. Si no te deja. Ya sabes que vas a hacer. Verdad. Y aquí donde dice etiqueta. Le das F2. Y le pones países. O país. Pa. I. Vale. Pero eso no es determinante. Para lo que queremos ver. Bueno. Entonces, mira. Esta tabla dinámica. Tiene pedidos. Vaya. Ok. Si esta. Si hago otra tabla dinámica. Le digo insertar. Tabla dinámica. Y esta tabla dinámica. Está de mi fuente de datos. Que se llama pedidos. Verdad. Y la voy a insertar ahí. Y esta la quiero más detallada. Ahí esto. Bueno. Mira. Esta la quiero así. Mira. Esta la quiero por. Categoría de producto. Verdad. Categoría de producto. Y que me diga. Cuánto ha vendido. Verdad. Entonces. Si te das cuenta. Eso de cuánto ha vendido. Le voy a dar clic acá. Le pongo configuración. Y le voy a decir. En formato de número. Que son dinero. Verdad. Monedita. Así. Para que salga. Que son dólares. Va. Mira. Y ahí está la configuración. Verdad. Y donde. Donde dice. F2. Y ahí le voy a decir. Fíjate que. En vez de ponerle precios. Como son pedidos. Le puedo poner. Ventas. O sea. Yo sé que son ventas. Y acá. En vez de decir. Etiqueta de fila. F2. Le puedo poner. Categoría. Verdad. Acá. Categoría. Mira. O sea. Acá. Ya. Más o menos. La estoy personalizando. Vaya. Ya está ahí. Porque si no. Nos va a acabar el tiempo. Mira. Mira. Entonces vengo yo. Y. Abajo no sé qué país es. Pero arriba sí. Abajo tengo ventas. Y arriba cantidad de ventas. Ok. Y cómo hago para manipular ese volado a la misma vez. Ah. Bueno. Entonces. Eso ya es otra cosa. Lo que vas a hacer entonces es venir y. Agarras una tabla dinámica. Insertar. Y le metes un segmentador. Y se lo metes por país. Mira. El segmentador por país. Mira. Este segmentador. Al darle clic al salvador. Él. Como nació de la primera tabla. Solo hay cambia. Tengo que conectarlo a la segunda. ¿Se recuerdan de esto? Clic en segmentador. Herramienta de segmentador. Y conexión. Y aquí está. Mira. Nació de la tabla. Ocho. Pero lo voy a conectar a la otra tabla. A la nueve. Mira. Y hoy ambas cosas están. Este. Este filtro manda a ambos. Vale. Por ejemplo. Acá te voy a enseñar ahora. Lo que nos interesaba. Tenemos un campo de pedido y de despacho. Me interesa el de pedido. O sea. La fecha en la que me vendí. Pues. Que me pagó. Y que lo mandé tres veces después. Es otra cosa. Este es un segmentador. Este es un segmentador. Van a ser de la primera tabla. Mira. De la primera tabla. Insertar tabla dinámica. Y ya no agarro segmentador. Porque si yo agarro segmentador. Este. Fecha de pedido. Va a salir así. Mira. Mira. Mira que feo sale. Entonces. No tengo que agarrar eso. Lo que tengo que agarrar. Es la primera tabla. Y insertar. Análisis de tabla. Y vas a agarrar. Escala de tiempo. Mira. Escala de tiempo. Todo lo que es escala de tiempo. Él te va a leer. Los campos de fecha. De tu base de datos. Entonces. Aquí tengo despacho. Y pedido. Voy a agarrar la de pedido. Y mira. Es diferente. Mira. El de arriba. Es un segmentador común. Y el de abajo. Es. Fecha. Cuando sean fechas. Y el campo fecha. Lo tengas completo. Vas a agarrar la escala de tiempo. Entonces. El de arriba. Lo voy a borrar. Y no me funciona. Va. El escala de tiempo. Te lo voy a enseñar. En la jerarquía de fechas. Así. Mira. Año. Mira. Los años que intervenen. Trimestres. Mira. Año 1. T1. Es trimestre 1. ¿Verdad? Trimestre 1. Clica aquí. Vea. La flechita de la edad. Ok. Trimestre. Meses. Mira. Año 21. Y todos los meses. ¿Ves? Tienes la flechita esta. Para moverte. ¿Ves? Mira. Enero, febrero. Y si querés. Días. Entonces, si vos agarraste primero enero. Estás en enero del 21. Te trasladás. Cuando se acabe enero. Y se acaba. Mira. Enero. Pasa el otro mes. Le doy clic acá. Mira. Él está cambiando arriba. Mira. ¿Verdad? Pero lo vamos a dejar en año. Vale. Entonces. Este. Al darle clic aquí. Arriba te aparece escala de tiempo. Escala de tiempo. Mira. Si le das clic al segmentador. Te aparece segmentación. En sí. Los dos son filtros. Pero uno es segmentador. Que no agarra fechas. Y el otro es solo para fechas. ¿Ya? Vaya. Y acá. Mira. En escala de tiempo. Si le das clic acá. Igual. ¿Verdad? Aquí te sale para ponerlo colorisco y todo. Pero te sale esto. Mira. Mostrar encabezado. Mira. Le quita el encabezado. Mostrar etiqueta. Mira. Mira lo que le quita. La fecha que estás mostrando. Quita la barra. Mira. Si quitas la barra. Te fregás. ¿Verdad? Porque. O sea. ¿Cómo vas a ver? Mira. Y. Y la otra es. La jerarquía de meses. Bueno. Si lo vas a dejar en años. Y le quitas. Eso es porque solo crees que se traslade en años. ¿Verdad? Bueno. Entonces. Mira. Pedidos. Mira. Pedidos. Nació de la tabla 1. Solo allá está. Hoy voy a conectar ambas. Entonces. ¿Cómo hacemos? Le doy clic a escala. De tiempo. Arriba a escala de tiempo. Y en conexiones de informe. Clic. Y lo conecto a la segunda. Ahí está. Es igual que el cementador. Mira. Clic. Y ambos están conectados. Ya. Mira. Mira. El salvador. Año 2022. 20. Y ahí está. Por ejemplo. A todos los meses. Pero yo solo quiero ver. Eh. Por mes. Y quiero ver diciembre. De todos. ¿Verdad? Solo diciembre. No hubieron ventas. Bueno. Ahí depende. ¿Verdad? Noviembre. ¿Eh? ¿Verdad? ¿Verdad? Ah. Bueno. En el 21. Si le pongo meses. En el. Mira. Año 21. Mira. Año 21. Mira. Año 21. Diciembre. Clic. Hubieron ventas. Mira. Mira. Ok. Como estoy en meses. Elegí diciembre del año 21. Y le doy días. Entro el 21 en días. Mira. Y aquí está la flechita. Y si a mí me interesa. Específicamente el 24. Veo ahí. Están las ventas. Mira. Hubieron tres ventas. ¿Verdad? Si me interesa el 31. Mira. Hubieron tres ventas. Está bien. ¿Verdad? Si te interesan varios días. Estiras esto. ¿Verdad? Vale. Y quitas esto. Y te sale todo el filtro. Entonces. Te das cuenta. El segmentador. Está conectado a las dos tablas. Y en el escala de tiempo. Está conectada a las dos tablas. ¿Estamos? Vale. Esto lo vamos a pasar a un lado. Mira. Acá. Vale. Hoy vamos a ver gráfico dinámico. Ok. Esto no es difícil. Mira. El gráfico dinámico. Primera manera de hacerlo. Es que ya tengas tu tabla. Si ya tienes tu tabla. Que habitualmente así se trabaja. Y quizás hasta ya tenés tu filtro o segmentador. Entonces te pones encima de la tabla. Y le decís. Insertar. Grupo gráficos. Y es gráfico dinámico. Clic. Y gráfico dinámico. Y elegís cuál tipo de gráfico querés. Yo voy a elegir el de. Este. El primero. ¿Verdad? El de columnas. Y aceptar. Y este gráfico. Nace. De la tabla que yo estaba haciendo. ¿Estamos? Entonces. El gráfico. Tiene. Los elementos de gráfico. Son. Primero. Los dos campos. Que alimentan. La tabla. Bueno. Son tres campos. Bueno. Dos campos. ¿Verdad? La tabla. Es. Y. El gráfico. Entonces. En el botón país. Tenés este pequeño filtro. ¿Verdad? Vaya. Pero igual. Estos son botones. Mira. Entonces. Venís. El gráfico. Tiene su encabezado. Y a esto le puedes poner. Pedidos. Por. País. Pa. Ok. El gráfico. Si te das cuenta. Ahorita. Como yo hice la tabla dinámica. Y le puse. Los filtros. Me cambian. Las tablas dinámicas. Los filtros. Obviamente. Y. Automáticamente. El gráfico. Como se alimenta de la tabla. Me cambia. El gráfico. Vaya. Al gráfico. Si yo quiero que. En las barras. Me salgan. Las cantidades de pedidos. Que están acá. Al gráfico. Le das clic acá. Y te sale. Este botoncito. Esto. Quitémoslo. El botón de. Hacer. Tablas dinámicas. En el. Botón más. Es para agregar elementos. Y acá le decís. Etiqueta de datos. ¿Qué es etiqueta de datos? Y es que te salgan los valores. ¿Verdad? Lo voy a dejar así. Etiqueta de datos. A exterior. Entonces cuando yo le diga honduras. Se va a contraer. Y me va a decir. Solo los pedidos de honduras. En tabla dinámica. Y en filtro. Esto lo vamos a guardar. Vale. Si vos borras. El gráfico. Puedes volverlo a hacer. No hay ningún problema. Te pones en sí. Le doy la tabla dinámica. Insertar. Gráfico. Y lo vuelvo a hacer. Y lo hago hasta de otra forma. Vale. Mira. Y igual ve. Ahí están. Mira. Pero. Si vos borras la tabla dinámica. Te queda el gráfico. Pero te queda como un foto. Como un elemento. Nada más. Ya. No se alimenta de nada. Y. Ya sabes. ¿Verdad? 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 No te va a funcionar nada. Entonces. Hay que tener cuidado. ¿Qué es mejor que se te borre? Bueno. El gráfico. Porque es más fácil volverlo a hacer. Pero la tabla dinámica. No. Y puede estar amarrada a otras cosas. Entonces. El gráfico. Al darle clic acá. Te sale el pincel. Mira. Te sale el pincel. El pincel. Es para cambiar. La forma de lo gráfico. ¿Verdad? Pura estructura. ¿Verdad? Puro formato. Y acá. El gráfico. Si no te parece eso. Y le das clic al gráfico. Arriba te sale. Arriba te va a salir. Arriba te va a salir. Las herramientas de gráfico. Vale. Clic. Y acá. Hay que hacer. Los cementadores. Si se los dejas caer a la tabla dinámica. Siempre te va a alimentar el gráfico. Si el cementador lo vas a dejar caer. A el gráfico. También te va a alimentar la tabla dinámica. Da lo mismo. ¿Verdad? Como ya los tenemos. Pero en diseño de gráfico. Igual. Mira. Puedes volver hasta cambiar el tipo de gráfico. Y le voy a decir que es columnas. Y retorno a lo primero. ¿Verdad? Y aquí es puro formato de gráfico. ¿Verdad? Esto después lo vamos a terminar de ver. Lo importante es. Es. Tener la idea de lo que estamos haciendo. Y. Vaya. Mira. Clic. Ahí está. ¿Verdad? Entonces venís. Y todo está amarrado. Ahora. Este gráfico. Ya te viene. Si le das clic. Quito el filtro. Le doy clic. Ah. Y el de fechas también está amarrado. Mira. Entonces. Este concepto. Es el mismo. De esto. Mira. De esto. Aquí fueron. Como nueve o diez tablas dinámicas. Se pusieron varios gráficos. Y acá está así. Se ha hecho este pequeño reporte. ¿Verdad? Bueno. Volviendo al mismo gráfico. Venís. Y este gráfico. Control C. Y lo copias abajo. No hay problema. Ahí está. Y lo puedes mover. ¿Verdad? Vaya. Ok. Mira. Si a este gráfico. Le decís. Botón derecho. Encima de este botón. ¿Verdad? Encima de este botón. Botón derecho. Y le decís. Quitar campo. Ah. Mira lo que pasa. Está quitando el campo. Entonces. Eso no se hace. Y lo mismo es aquí. Estos son los botones. ¿Verdad? Los campos. Y le decís. Quitar campo. O sea. O te dijera. Estás destruyendo el gráfico. Porque le estás quitando eso. Entonces. No se hace eso. Lo que puedes hacer. Si no quieres ver estos botones. Es botón derecho. Y decirle aquí. Ocultar botones de campos. Ocultar. Y este. Si no quieres que se mire. Ocultar. ¿Sabes por qué? Porque como lo estás manejando con tus filtros. ¿Verdad? Entonces. Si lo estás manejando con tus filtros. No tiene sentido que le pongas los botones. ¿Verdad? Entonces. Decirle ocultar. ¿Estamos? Entonces. Cuando. Ahora. Si lo vas a ocupar. ¿No? ¿Verdad? Entonces. No. No los tienes que ocultar. Porque. Se van a ocupar. Por eso hice una copia abajo. Abajo. Están los gráficos. Porque me sirve esto. Para filtro. Pero si lo vas a trabajar con slider. O sea. Con un filtro inteligente. Entonces. Si ocultarlo. ¿Verdad? Aunque. O sea. Al ver a alguien ahí. Va a decir. Ok. Por inercia. ¿Verdad? Ah. Este es un botón de filtro. Porque le va a ver la copa. El que sea. El que sepa un poquito de Excel. ¿Verdad? Te va a. A decir eso. Entonces. Los gráficos. Son fáciles de borrar. ¿Verdad? Los borro. Y haz tú. Y aquí configurarlo. Pues está. Además decir. Que está todo lo que. Le vas a poner. Mirá. Acá. Es como que estés haciendo un gráfico normal. ¿Estamos? Ahora. Fíjate bien. Voy a hacer. Otro gráfico. Y con esto. Vamos a ir. Ya clausurando. Va. Este es una tabla dinámica. ¿Verdad? Si yo le doy. Me pongo. Si me la tabla dinámica. Y le digo. Insertar gráfico. Dinámico. ¿Verdad? Me lo va a insertar. No hay ningún problema. ¿Verdad? Y rapidito lo pone. Mira. Ahí está. Ok. Y también. Si está conectado. Va a cambiar. Mira. Es que. Si todo está conectado. De lo que hagas. Todo va a cambiar. ¿Verdad? Ahora. ¿Qué pasa? Si yo quiero hacer. Una tabla dinámica. Nueva. Entonces viene la segunda parte. Primera parte era. Ya está tu tabla dinámica. Y de ahí. Vas a montar tu gráfico. Ok. No hay ningún problema. Entonces. Si ya está la tabla. Me pongo encima de la tabla. Y le doy. Voy a insertar gráfico. Lo elijo. Y ya estuvo. Ok. Pero. ¿Qué pasa? Cuando no hay. Caso número dos. No hay ni tabla. Ni gráfico. Entonces. Venís. Y te vas a decantar. Por hacer un gráfico. Ok. Insertar. Gráfico dinámico. Y él te va. Y le decís aquí. Verá. Gráfico dinámico. Y él te va a decir. Cuál es la fuente de datos del gráfico. Entonces. Al hacer un gráfico. Vas a hacer a la misma vez. Es una tabla dinámica. Ok. La fuente de datos de este gráfico. Se llama. Pedidos. Pedidos. Mirá. La tabla. Verá. Y dónde va a ser el gráfico. Aquí. Mirá. El primero es decirle. La fuente de datos. Pedidos. Ok. Y la segunda. ¿En dónde lo voy a poner? Ah. Entonces. Como ya le habíamos dicho. Que aquí. En una celda específica. Ahí lo voy a poner. Y te deja caer dos cosas. Mirá. Los elementos para conformar la tabla dinámica. O sea. Los campos del gráfico dinámico. Ojo. Porque elegí gráfico. Entonces. Te enseña esto. Mirá. Entonces. Pues venís. Y decís. Ah. No. Quiero. Este gráfico va a llevar país. Mirá. Va a llevar país. Abajo se va a comenzar a construir una tabla. Mirá. Como dijimos. Que un gráfico está atado a una tabla. La tabla no está atada al gráfico. O sea. La tabla la puedes hacer independiente. Pero si haces un gráfico dinámico. Siempre vas a hacer una tabla. Vaya. Le digo país. Le digo. Bueno. Categoría. ¿Verdad? Y precio. Ahí está. Mirá. Entonces. Vengo. Y. Ya construí mi. Mi tabla. Ahora. Si yo quiero. Pasar país a columna. Bueno. Mirá. Ahí cambia. Ahí vas a ir cambiando. Como querrás. Déjamelo como estaba antes. Déjamelo solo como categoría. Vaya. Tengo categoría. Mira. Y arriba. Le voy a poner un filtro. Bueno. No país. Porque ya tengo un filtro. Pero si quieres. Acá. Mirá. Entonces. Yo me enfoqué a hacer un gráfico por categoría. Entonces. Venís. Y. Esto. Mirá. Esto. Es así. Acá. En el Excel. Es bien importante el espacio. Y ahí está. Mirá. Construiste el gráfico. Y este gráfico. Hizo una tabla. Ahí no hay vuelta de hoja. Ok. Ya en el gráfico. Pues es un gráfico por categoría. Acá le pones. Ventas. Por categoría. Y producto. Ok. Ahí. Y comienzas a hacer. Pues lo que habitualmente se hace. Ok. Y si lo quieres conectar a esto. Vale. El gráfico. Y esto es nuevo. Todo. Mira. No está conectado. Mira. No está conectado. Es más. Si le pongo años. Tampoco. Entonces ya sabes. Mira. ¿Qué tienes que hacer? Bueno. Te venís al. A los filtros. Clic. Escala de tiempo. Conexiones. Y ahí te va a salir la tabla nueva. Mira. La diez. Clic. Y ya está conectado. Mira. Mira. Año veinte. Año veinte. Pero no he conectado el país. Entonces te venís al filtro país. Segmentación. ¿Verdad? Conectar. Y lo conectas a esto. Entonces. Ahorita. ¿Qué estás haciendo? Vaya. Mira. Se ha hecho esto. Mira. Se han hecho tres tablas. Y se han hecho tres gráficos. Mira. Le voy a dar control a los gráficos. Ok. Mira. Y esto. Me voy a mover como. Me voy a mover acá. Estratégica. Bueno. Acá no. Hay que ver. Acá. Y aquí lo pego. Mira. Un. Quiero ver si se trago los tres. Uno se trago. Ok. Clic. Control. Y control. Control C. Y me vengo acá. Y acá los pego. Mira. Son los tres gráficos. ¿Ve? Vamos a quitar visa y las cuadrículas. Va. Mira. Entonces acá es así. Mira. Bueno. Sería esto así. Y fíjate bien. Los slider. Clic. Control. Clic. Control. Y creo que tengo. Solo dos. Control C. Un ejemplo. Y te los traes para acá. Vaya. Mira. 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 Diseño y todo negro. ¿Verdad? O sea. Para que se miren. No es que sea emo o algo así. ¿Verdad? Sino que. Solo es para que se miren. Vaya. Mira. Entonces. Acá. Un ejemplo. ¿Verdad? Aquí cada quien va a ingeniar. Cómo lo va a diseñar. Vaya. Mira. Ahí está. Ahí ya hiciste. Ojo. Ojo. Esos están por aquí. También no importa. Los podrías haber cortado y pegado. No hay problema. Entonces. Si alguien te dice ventas. Ok. Si alguien te dice ventas. Fíjate bien. La. Las ventas ya. Las ventas están aquí. Acá. Entonces. Eso lo tienes que copiar. Y pegar por allá. Pero. Eso ya sería. Así. Por ejemplo. Las ventas. Sería así. Igual. Bueno. Acá. Verá. Control C. Estas son las ventas. Porque. Si le decís. Igual. Se va a contraer. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno. Entonces. Este. Acá. Miren. Cabe. ¿Verdad? Estás trabajando ya con esto. ¿Verdad? Por aquí tendrías que poner ventas. Ventas. Y igualar al valor. Este. Igual. A. Este. Y ahí te sale. Y. Pedidos. Pedidos. Y igualar. O sea. Hay que. Hay que trabajarlo más. ¿Verdad? Pero. Se necesita más tiempo. Pedidos. Este. Eh. Tienes que. Quitar los filtros primero. ¿Verdad? Bueno. Ah. Pedidos. Este. ¿Dónde está el de pedidos? Bueno. El primero era pedidos. Y el segundo era ventas. Ok. Va. Ok. Sería así. Ven. Este. Control C. Este es pedidos. Y ventas. Es igual a. Fíjate bien. Copié. El resultado de la tabla dinámica. ¿Verdad? Ahí está. Entonces ya esto. Lo. 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 ¿Verdad? Formato de pistito. ¿Ves? Negrito. Y. Y. O sea. Que hay que. Seguir trabajándolo. Pero mira. Las ventas totales. Están allá. Ya si quieres que cambie. Esto. Esto se arregla. ¿Verdad? Pero. Eh. Ahí están tus ventas totales. Tus pedidos. Tus pedidos normales. Los pedidos no tienen que estar así. Tienen que estar así. ¿Verdad? Pedidos. ¿Verdad? 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 Tienen tres hojas. Todavía nos queda una hoja más que era la de personal para la práctica de mañana. ¿Verdad? Eh. Mañana recuerden que terminamos el curso. Hay que estar presente y recibir lo último que viene. Mañana es importante porque pues sí cerramos el último curso. Hay un tema nuevo ahí. Voy a pasar la asistencia que por cierto. ¿Verdad? No sé. Bueno, voy a. Qué raro que no me sale acá la asistencia. Bueno. Este. Voy a. No. Voy a compartirle la asistencia y me contesta presente. Es que es tebra. Vaya, veamos. Andrés de Jesús a Flores Rodríguez. Carmen. Elena Bermúdez. Humansur. Ok. No está. Veamos. Carmen Elena Catota Quintana. Cindy Lisbeth. Méndez. Presente. Vale. David Otoniel Andaverde Cruz. Presente. Muy bien. Edwin Ricardo Pérez Valdés. Presente. Muy bien. Elena Sofía Cruz Velásquez. Francisco Alexander Flores Rivas. Presente. Bueno. Gabriela María Romero Bolaños. Juan Francisco Gómez Gómez. Presente. Muy bien. Cati Vanessa Orellana Anaya. Kiria Telice de Flores de Marroquín. Presente. Muy bien. María del Carmen Flores de Salinas. Presente. Muy bien. Mario Andrea Israel Funes Colorado. Presente. Muy bien. Roberto Carlos Torres Juárez. Presente. Muy bien. Roy Hel López Díaz. Presente. Muy bien. Sergio David Vázquez Álvarez. Wendy Maribel Rivera Liborio. Presente. Muy bien. Wilber Donay Escobar Solorzano. William Enrique Pineda Martínez. William Fernando Cabrera Montesinos. Ah. En el chat. Contesta. Ok. Bueno. Entonces. Los dejo. Practiquen. Lean. Y contesten el laboratorio pendiente. ¿Verdad? Que. Sí. Perdóname. Es que yo me quedé sin entender. No un lapso de tiempo. Cuando estaba pasando la asistencia. Andrés Flores. Andrés Flores. Primero. Ahí lo pongo. No hay problema. Gracias. Bueno. Sería todo por el momento. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Están Star. Hasta mañana. Gracias.